En Bermeo los voluntarios de la Cruz Roja también han querido homenajear a la Virgen del Carmen. Frente a San Juan de Garcelugache han realizado la ya habitual ofrenda floral. Ha sido una ofrenda floral submarina porque la Virgen está colocada bajo el mar. Los buzos de la Cruz Roja han sido quienes han depositado las flores.